Escalé lo más alto de la cima Donde el mundo para mí era de cristal Con dinero y sin dinero yo compraba A mi gusto toda la felicidad Los amigos, las mujeres me rodeaban Y con vino, silicor hecho brindé A mi suerte a este mundo yo retaba Al delirio de la felicidad Los amigos, las mujeres me rodeaban Y con vino, silicor hecho brindé A mi suerte a este mundo yo retaba Al delirio de la felicidad En caída el presupuesto fue bajando Y sin duda acabé mi capital Como coco de la palma fui rodando Y a un cambuche de la selva fui a parar Resentido del amor de las mujeres Los amigos, el vino y el placer Apartado de los vicios fui tornando A la cima donde se encuentra Dios Resentido del amor de las mujeres 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 A la cima donde se encuentra Dios Yo le digo a mis amigos que aparentan Con mujeres, amigos y licor Se equivocan en los vicios o no encuentran El desprecio, la nostalgia y el dolor Resentido del amor de las mujeres Los amigos, el vino y el placer Apartado de los vicios, fui tornando A la cima donde se encuentra Dios Resentido del amor de las mujeres Los amigos, el vino y el placer Apartado de los vicios, fui tornando A la cima donde se encuentra Dios A la cima donde se encuentra Dios A la cima donde se encuentra Dios